¡Qué saludo guapo! ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los 10 mejores supports del meta actual, ¿vale? Antes de seguir con el tema de la guía, recordaros que activáis la campanita, ¿vale? Para recibir notificaciones de cuando subo gameplays o subo vídeos y guías, ¿vale? Más que nada porque hay mucha gente que se queja y dice Ah, no has traído la guía a Italia, mejor si la traje y es como Tío, si no activas la campanita no recibes las notificaciones Al igual que cuando has ido en directo Ah, tío, no sé que estás en directo Y muchas veces digo, ¿tienen la campana activa? Me dicen, ah, pues no, y ya, pues, entonces es normal ¿Vale? Así que ya sabéis chicos, activad la campanita Ya sabéis que agradezco de corazón todo el apoyo Con el tema de likes en los comentarios, agradezco de corazón En serio, en la descripción tenéis toda la información de mi canal Twitch, Discord, grupos de WhatsApp, redes sociales y esas vainas Y pues nada, vamos a empezar con el primer campeón Leona ¿Por qué está tan roto Leona en el meta actual? A ver, sinceramente, Leona siempre está rota Pero, muy resumido Tanque, muy, muy tanque Un personaje muy tanque Tiene un CC bastante contundente Sobre todo el tema de la E ¿Qué es lo bueno de la E? Que vale, a lo mejor no tiene tanto alcance Como muchos otros ganchos de otros campeones Ya sea 3, Blitz y demás Pero, ¿qué pasa? Que puede, eh, pueden haber minions en medio Que da igual porque la E da ¿Vale? Digamos que, eh, da igual que haya minions delante Porque terminas dando al campeón Si tú tiras la Yemi no es delante Pero das el campeón Viajas hacia el campeón Eso es algo a tener muy en cuenta Y cosa, es algo que te ayuda muchísimo Hacer engage Es, te ayuda un huevo Sobre todo en fase en líneas de presión Eh, es poco CC el de la E Pero bueno, encima te teletransportas a lo suyo Así que coño, parece una tontería Pero, joder, ayuda muchísimo Luego tiene el tema de Aku Que es un stun que Con que estés a melee Y lo cliques encima Le pega un básico que encima le hace más daño Y le stunea Ya está Luego con la pasiva Digamos que maximizas Eh, algún que otro básico Por así decirlo Que inflige a tu ADC Por ejemplo Es como que tú Tiras una habilidad Dejas al enemigo iluminado Y entonces tu aliado al atacar Le hace más daño, ¿no? Digamos que Leona Para ser full tanque Luego por la will que se le pilla Y por la Leona Como tal Hace bastante daño Porque luego tiene la W Con la que sí recibe Mucha resistencia Mucha resistencia, ¿no? Aguanta mucho más Armadura y demás Pero luego El propio escudo Termina eclosionando, ¿no? Es como una especie Como la runa de reverberacción Que termina eclosionando Pues igual Pero la W Luego tiene también El tema de la ulti, ¿vale? Que es un stun en área Que tiene un área Muy, muy bestia Al menos de lanzamiento La puedes tirar desde muy lejos Pero sí que es A veces un poco Un poquito complicado Atinar justo en el centro Pues si andas en el centro Stunea Si das No en el centro Ralentiza Sí que es verdad Que es mejor stunear Pero en una buena teamfight Tiras una buena AR Y a no ser Que se muevan Que pegan un dash o tal Si no stuneas Ralentizas Una u otra Ayuda bastante Además es en área Puede llegar a stunear A varios a la vez O ralentizar a varios a la vez Así que sinceramente En una teamfight León es muy, muy efectiva Te metes en una teamfight Aguantas un huevo Y luego parece que no Pero joder Para ser un super full tanque Termina haciendo daño Bajo ahí con el segundo campeón Lulu ¿Por qué está tan rota? Sinceramente Hice una guía de ella Hace poco Vale Es más Hace que coño Ayer la subí Si no me equivoco Así que os aconsejo Veros la guía Está bastante bien Y por qué pongo a Lulu Sinceramente De todos los campeones Que voy a decir Yo es el campeón Que más uso Me parece que es el campeón Más roto Como support Si que es verdad Que si necesitas un tanque Pues mejor opta Por una leona Por ejemplo O un Nautilus O un Thresh Pero sinceramente Como support Si que es verdad Que Lulu no es tanque Aguanta Porque tiene el escudo Pero sinceramente Me parece uno de los mejores support Porque escuda al aliado Puede epocar al enemigo Aguanta lo suyo Para lo mucho Que toca las pelotas Encima luego mete mucho buffo Al aliado El escudo alco que le da Es bestial Luego tiene a lo mejor Yo que sé Si bajo las runas Del aire Y por ejemplo Se nota bastante Ya no solo eso Sino que luego El W Puedes o bien usarlo De manera agresiva O de manera defensiva Al igual que la E Por lo que puedes jugar Con Lulu De manera agresiva Y tocar las pelotas O de manera defensiva Y ayuda mucho A tus aliados Luego la ulti Vida máxima Un aliado Empujar a todos Hacia arriba A todos los enemigos Y encima Ya no solo Echarlos hacia arriba Sino empujarlos un poquito Del área Al que se lo tires Está bastante bien Si se lanzan A por tu ADC Digamos que Lulu Yo creo que De lo mejor es support Para ayudar a esa persona A que no la maten Porque crees que la vas a matar Y ponen la ulti Y crees que la van a matar Y le ponen la E Encima luego le ponen la W Y corre un huevo Y ataca más rápido O le ponen la W al enemigo Le conviertes en animalito Que es de los mejores CCs De todo el juego La W de Lulu Y le revientas el roto Luego con la Q Poqueas mucho Luego con la pasiva de Pix Si quieras que no También maximizas Tantos tus básicos Como los básicos De una ADC al que le pongas la E Por ejemplo Parece una tontería Pero sinceramente Primordial Si queréis Si sois mi support Tenéis Yo os aconsejo 100 por puto 100 Aprender a usar muy bien a Lulu Bajo en el área El tercer campeón Thres Evidentemente Thres tenía que estar En esta lista Si o si Además de que tiene Muchísimo winrate Al igual que Leona y Lulu Y tal Tiene muchísimo CC Y el CC de Thres Toca mucho a las pilotas Tío Si que es verdad Que Thres Además de ser tan que Aguantar un huevo Tiene básicos a distancia Que meten bastante Gracias a la pasiva de la E Que se van cargando Y metes un basicazo Que para ser support Dices su puta madre No parece ADC Luego si que es verdad Que tiene el tema de la E Vale Que te puede o bien Empujar o bien atraer Ya sea delante Suya o detrás Cosa que viene muy bien Sobre todo en una teamfight Si te posicionas bien Luego tiene muchos combos Junto con el flash Luego tiene una linterna Que te escuda Y encima si la coges Te Digamos que te atrae Luego también tiene El tema de la Q Que es un enganche Que con muchísimo rango Y como te pille Primero te empuja dos veces Y luego puede ir hacia ti Puede elegir si ir o no No como Leona Que tira la E Y si te da Se tira sí o sí No Thresh Si te da con la Q Te tira dos tirones Y puede elegir Si le conviene más tirarse Hacia ti O si no Digamos que Bueno Luego tiene el pentágono De la R Vale Que si tocas pareja Se ralentizan Dicho así A mí sinceramente Me parece más roto Thresh Que Leona ¿Qué pasa? Que Leona me parece Un campeón bastante Bueno ¿Qué coño? Es mucho más fácil Que Thresh Si a mí me pones Un main Thresh Y una main Leona Yo sinceramente Prefiero a main Thresh ¿Vale? Si me dices Que se os da exactamente Igual de bien Prefiero a Thresh Como campeón Antes que a Leona Pero aún así Los dos están muy bien ¿Qué pasa? Leona es mucho más fácil Y a lo mejor pues Te complica menos la vida Thresh Sí que es verdad Que puede fallar la E O la puedes tirar un poco mal Me ha pasado incluso A mí veces La Q es un poco más complicada De dar Aunque tenga mucho rango Sí que es verdad Que la anchura Es bastante corta Y tal Si hay enemigos delante Si hay minions delante Pues no puedes lanzar Una buena Q Pero bueno Digamos que tiene muchísimo Muchísimo CC ¿Vale? Y unos básicazos de la hostia Encima recogiendo almas Termina teniendo más armadura Y se nota Sinceramente Luego va a ser Con el cuarto campeón Maokai De Maokai Los mejores Esto Hablí ya de Maokai Y en la meta actual Está muy roto este campeón Es un personaje support Que pasa como Leona Si quieres un support Que sea tanque Que toque mucho los huevos Con el CC Y que sea muy fácil de usar Pídate a Maokai Además hace un poco más de daño Gracias al tema De los pinpollos Porque si los tiras En hierbas Pues hace más daño Y encima ralentizan Y bastante Luego tiene el tema De la Q Que bueno Quieras que no Pega una hostial Al suelo Mueve a todo A todos los enemigos Que estén delante De la habilidad Parece que no Pero tienes Cierto alcance En medio de una teamfight Puedes dar con la Q A más de uno Pero bueno Aún así Si vas support Como Aokai Al que pilles Es jodido Que se salve Porque la W Es super fácil Es con solo Darle encima Del campeón Ya le stuneas Encima te haces Interjetable Mientras vas a stunearle Así que parece una tontería Pero no te pueden parar En ese momento Una vez ya tiras la W Aunque el otro haga flash Te vas con él Y le stuneas Y entonces después de eso Tiras una acuacia detrás Le mueves Y encima le ralentizas Luego pones un buen Pimpollito Le hace daño También le puedes llegar A ralentizar Si está cerca de hierbas Luego tiene una ultimate Que es increíble Para hacer engage Para comenzar teamfights Porque puedes stunear a varios Y eso te da la vida Stunear a varios Del equipo enemigo Joder Te da la vida En una teamfight Y más un support Un support que stunea a todos Pum Ayuda mucho A tus aliados Y luego bueno Te comas todas las hostias Y no sufres Quinto campeón Aquí ya vamos a cambiar un poco Con Yo diría que este es el counter De todos los support Que es Morgana Siempre pongo a Morgana En los top Porque sinceramente Si te tocan Campeones Como Con muchísimo CC Como Nautilus Leona Cres y demás Si vas como Morgana Y sabes usar muy bien Su escudo Tocad los huevos A lo bestia Porque tiene un escudo Que es anti CC ¿Vale? Bloqueas Todo tipo de CC Si que es verdad Que se termina rompiendo Pero aguanta bastante Si una leona Si una leona Si te tocan Con la Q y tal Como tenga el escudo No stunea Entonces ¿Qué pasa? Que le hace mucho Counter a todo tipo de CC El brazo de Blitz También La Q de 3 La E de 3 Etc Tienes que saberlo usar Pero si la sabes usar Perfecto Luego tiene un stun Que dura siglos Te stuneamos la gana Te vas a hacerte un café Te vas al baño Vuelves Y aún si lo habéis stuneado Luego tiene una ultimate Que si que es verdad Que te da un poco más En stunear Pero stunea a varios a la vez Por lo que Y encima te puedes mover Mientras tanto Si te metes en medio Una Team 5 Y tiras una buena R Si te van a hacer focus Y tal Y están dentro de tu círculo Te tiras el zonias Y la ulti Sigue haciendo su efecto Y entonces Puedes llegar a stunear a varios Un support Que pueda stunear a varios Y además Ya no es como La última Maokai Que si que stunea a varios Pero esos varios Pueden seguir atacando No se puede mover Pero pueden atacar Y tampoco es que haga tanto daño En cambio Morgana Si que hace daño Con la ulti Cosa que coño Se agradece Y ya no solo eso Sino que encima Si que les stuneas Le dejas stuneado Porque una cosa es paradito Que puedan seguir atacando Y otra cosa es stuneo Que no puede hacer una puta mierda Se quedan ahí Ni atacar ni pollas Por lo que eso se agradece Si que es verdad Que el círculo No es tan grande Pero que pasa Que si lo haces bien Les obligas a los enemigos A gastar flash A gastar Sus Sus saltitos Y sus mierdas Y entonces Quieras que no Eso te da ventaja Sobre el enemigo Y lo bueno que es Que si tu stuneas con la Q Te es fácil Terminas stundando con la ulti Y si stuneas con la ulti Tiras la Q Y no la fallas Así que Luego en fase de líneas Es bokear bastante Con la W Con el charquito Y por ello Es muy fácil Con ella Jugar con daga De hechicero Por ejemplo El ítem de support Y ganar mucho oro Es muy fácil Poner un charco Y con que le de un poquito Y además El charco es un área Tiene bastante alcance Y no deja de ser un charco Coño super fácil de tirar Es como el silencio De Soraka por ejemplo Tu lo tiras ping Con que le de Ya gana oro A la de puta madre Ya está Y ya lo dejas ahí El pocito ese Ya si siguen Si están dentro del pozo Pues le vas haciendo más daño Pero bueno Si es un support Que es No es full AP y tal Puedes ir full AP Perfectamente Pero no es Es un support Que ayuda mucho A la EC En cuanto a daño Evidentemente Yo soy más de tirar Por otro tipo de support Como Leona y demás Pero si que es verdad Que Morganas Es el counter De todos los support De CC Sexto campeón Bardo Sinceramente De todos los campeones Que os voy a comentar A comentar Si creo que es El más complicado Bajo mi opinión Yo creo que Usarlo bien Mucha gente dice No es fácil de usar No no Yo os digo usarlo bien Es como decir Usar bien un Lee Sin Si sabes usar muy bien A Lee Sin Te cagas Si no sabes usar bien Déjalo Me paso con Bardo Lo mismo Si eres bueno con Bardo Úsalo Si no Ni lo uses Déjalo Si no se te da bien Déjalo Pues es un support Que no aguanta mucho Y tal Pero tiene un stun De la hostia Encima es un stun doble Tiene una ulti increíble Pero que también Puedes trollar a tu equipo Porque como stun es A tu equipo Te vas a la mierda Y jodes a tu equipo Puedes llegar a joder Yo que sé También objetivos Si el enemigo Se está haciendo un objetivo Se la puedes joder Con la ulti Puedes llegar incluso A iniciar teamfights Tienes el tema del portal Con el que te teletransportas Tú y varios de tu equipo Por una Por toda una pared Cosa que joder Hay paredes muy Muy largas Y al final Joder Termina Digamos que aprovechas mucho ¿No? El canal El portal ese que hace Pero sí que es verdad Bueno Luego también tiene básicos Muy potenciados Y tiene mucho CC Y es de los support De los mejores support Para hacer roames Moverte entre líneas ¿Qué pasa? Que evidentemente Si tu ADC es un poco autista Pues Y no está muy ahí atento A cuando tú te vas O cuando no Sí que hay Si el support O el ADC enemigo Están atentos Dicen Vale vamos a poner el ADC Que ahora está solo Por eso el mismo con Bardo Tienes que saber romear Y tienes que avisar Cuando romeas Y tienes que tener un ADC Medianamente No retrasado ¿Vale? ¿Qué pasa? Que luego Te vas con Bardo a mid Y gankeas como si fueras Un puto jungla Porque tienes muchísimo CC Tienes un stun Toca las pelotas a la bestia Entras por un sitio muy raro Porque puedes entrar Hasta por la puta pared Con el portal Hasta por detrás Digamos que es Yo lo veo Un campeón muy completo Pero muy complicado de usar Luego tiene también Mucho sustain Por la W En línea digamos Que aunque gaste mucho mana Sí que es verdad que Hace que Un L Aguante bastante Y hace que su ADC También aguante bastante ¿Vale? Y ya no solo la W Como tal Que curi y tal Sino que encima Da velocidad de movimiento Y quiera que no Pues joder Se nota un huevo Y luego digamos Que recibe muy bien Los gankeos Contra gankeos Es bueno Porque stunea bien Y tal Y si un aliado tuyo Te gankea Pues con bardo Es más fácil Le haces al jungla El gankeo más fácil ¿Vale? Porque es fácil Stunear con bardo O meter CC Meter CC Es muy fácil Con bardo Ya solo con un básico Le cceas Le ralentizas Y mucho Y luego ya tiras la Q Y si no le stunea Le vuelves a ralentizar Y es ralentizar CMO Tras ralentización A no ser que stunees Y entonces es complicado Que el enemigo se escape A no ser que gaste un flash Y demás ¿Vale? Ya sabéis que Cuando un enemigo Gasta un summoner Es algo a tener muy en cuenta ¿Vale? Porque es algo muy importante Que la gente subestima Cuando la gente gasta un summoner Avisa siempre en el chat De los summoners que ha gastado Porque es información muy útil Bueno Vamos a ir con el séptimo campeón Y para mí De los campeones Que más daño hace Como support Y en el meta actual Está muy roto A no ser que lo nerfeen En estos parches Está muy roto Es panteón Lo dije Los mejores mid Lo dije Los mejores top Creo Y lo dijo Y lo diré Los mejores support También Sinceramente Ahora mismo Lo está petando Bastísimo panteón Además A mí es un support Es de mis favoritos Me puto encanta Pero el daño que hace Es un puto ganteo Y eso que le bajaron El daño de la Q Si no me equivoco Hace unos parches Pero da igual Por los nuevos item y tal Pues joder Revienta que flipas Además que es un support Es AD Para empezar Que no se suele Deber Porque los support Que hace mucho daño Suelen ser todos AP Este es un support AD Que hace mucho daño Le pasa como a Pyke Es un personaje Que tiene mucha letalidad Y termina reventando Hortos Hace muchísimo daño Luego tiene mucho alcance Con el tema de la lanza De la Q Luego tiene la W Con el stun El triple básico Si lo tienes potenciado Luego tiene una E De la hostia Que bloquea muchísimo daño Ya no está tan roto La E Porque antes bloqueaba Incluso daño de torre Que eso para Para meterte bajo torre Era acojonante Pero aún sin eso Sigue estando muy roto Porque la E Esa te da la vida Luego tiene mucho boost Porque incluso la E La puedes usar Puedes hacer doble click Hacerla ahí Y rápidamente destruirla Y golpear con el escudo Entonces es como un poco Un boost más de daño En cuanto le stuneas al enemigo Con la W potenciada Le metes el daño W Le stuneas Le metes tres basicazos De gratis Luego a lo mejor Un básico Y dos básicos O así O la E Por ejemplo Y entonces vuelves a tener La Q potenciada Y se la tiras también Digamos que jode mucho Tiene mucho CC Por el tema de la Q También porque si la cargas Laza la lanza Y si que ralentizas Además de hacer bastante daño Y si está potenciada Pues más aún Luego digamos que tiene la R Con la que te puedes desplazar Más fácilmente O jugársela al enemigo Si tiras tu ultimo y detrás Si que es verdad Que canaliza mucho Y tarda mucho en llegar Pero una vez llega Si has tirado bien la R Joder Apareces por detrás Jodes al enemigo Digamos que Le jodes La manera de escapar Al enemigo Con una buena R O una buena R En team fight También hace bastante daño Porque canaliza mucho Pero luego a la hora de bajar Hace bastante daño Digamos que es un support Muy de daño Si ya tenéis tanques en equipo Pidate Y que no tenéis Mucho daño a D Pues oye Un bando de un support Puede rentar bastante Pero bueno Vamos a dejar a Panteón Probarlo Acojonante Además A mi me divierte Que puto flipas Y vamos con el octavo campeón Que en este caso Sería Nautilus ¿Por qué Nautilus? Sinceramente Siempre ha estado Nunca ha tenido Mucho winrate Y no sé por qué Porque a mi me parece Un campeón bastante roto Tienes un support Bastante efectivo Bajo mi opinión Tiene muchísimo CC Aguanta un huevo El cabrón Tiene el tema W Puedes hacer cancelación De animación de básico Junto con la W Por si no lo sabíais Ya haré una guía En breves tranquilos Tienes el tema de la R Vale Que digamos que Mete muchísimo CC A todos Los del equipo enemigo Si quieres casi Y a uno de ellos Pues le elevas a la bestia Una cosa es elevar Y otra cosa es la R de Nautilus Que se va Vamos Tocan las nubes Digamos que luego Tiene muchísimo CC Con el tema de la E Y el CC que tiene escenario Además Porque la E La gente la subestima Dice vale Si hace agua Son como tres charquitos Que tira Parece una tontería Pero joder Mete muchísimo CC En medio de una teamfight Como estén todos muy juntos Hostias Luego el tema de la pasiva Es un stun de gratis Que si Que dura muy poco Pero es un básico Que hace bastante daño Y encima stunea ¿Que el stun es una mierda? No digo que no Pero si lo combinas con una buena Q Un buen básico del W Más luego la E Que es ralentizado Mete muchísimo CC Más luego la R Que es otro CC Lo que me gusta en Nautilus Es que tres habilidades suyas Son de CC Y una de ellas Maximiza sus básicos Y encima le hace Escudarse ¿No? Aguantar un huevo Ah bueno Tres habilidades son de CC Y luego su pasiva Que también mete CC Porque es un stun Es un básico que le stunea Sin más Y encima en una teamfight Puedes stunear a uno Luego dar el básico a otro Y stunearle también Y luego a otro Y stunearle también ¿Vale? Así que joder Se nota Sinceramente Nautilus me parece un campeón De la puta hostia A mi me encanta Nautilus En su momento fui main Si que es verdad Que le hicieron un nerfeo Muy contundente Y lo dejé de usar un poco Cambié de support a Lulu Pero en su momento Era main Nautilus Y tío Además de que es fácil de usar Está muy roto Está muy roto Porque aguanta mucho Hace muy buen engage Joder mucho al equipo enemigo En las teamfights Etc Vamos a ir con el noveno campeón Que en este caso Sería serafin Os tengo que traer una guía De serafin Tranquilos Que la traeré Tranquilos Si que es verdad Que bueno Juego hace poco con ella Aún no soy del todo bueno Con ella Además Queda un poco gracioso El gameplay Tengo que ir practicando Un poco más con ella Y demás Pero es un support Que pokea mucho De todos los support Que ahora mismo Son full AP Y demás Está Brandt Está Belkoth Pero se han quedado muy atrás ¿Vale? Digamos que si quieres Un support Que haga daño Pero que también Ayude mucho a tu equipo Serafin Es la puta hostia Para empezar Tiene una Q Que ya de por sí Tiene mucho rango Es fácil dar Dar con ella Y hace mucho daño Luego Tiene Cada tres habilidades Y demás Tiene una habilidad potenciada Que entonces Que es como que dobla La habilidad Con la Q Tiras dos Qs Con la E Tiras dos Es La E tiene muchísimo alcance Y como lo deis Con las dos Es Si das con una Ralentiza Si das con las dos Estuneas Y es súper fácil dar Porque sí que es verdad Que aunque sea delgada Le pasa como a la E De Leona Digamos que tú la tiras Y aunque haya Minion Delante Da igual Si das al enemigo Que está detrás Al campeón que está detrás Le das Y la stuneas Y eso te da mucho juego Luego la ulti Tiene un rango De la hostia Yo muchas veces No veo ni a Serafine Y me tira una ulti Y digo ¿De dónde coño sale? Y a lo mejor Te la tira un poco Desde lejos Y dices Joder Que yo creí Que tenía menos rango Pero luego parece ser Que tiene incluso Más rango De lo que pone La habilidad A mí al menos Es lo que me pasa Con Serafine Cuando juego en ella Que siempre creo Que no voy a llegar Y tiro la R Y termino stuneando Y digo What? Y si lo combina Junto con La habilidad potenciada De la E Es un doble stune Que es un stune Que dura un huevo Encima la R No es que es un E Sino que te atrae Por lo que Aunque te atraiga poco Pero coño No te deja quieto Sino que te atrae Y pierdes un poco De terreno Sinceramente Una buena R De Serafine En una teamfight Te hace la partida Más una buena E Te hace otra vez La partida Porque es que Es doble CC Y dura muchísimo el CC Luego pokea muy bien Y luego tiene una W Que tiene un rango De la hostia Te da más de velocidad Te da un escudo De la hostia Y encima Si tiene Si es La habilidad potenciada Cura a los aliados Pasa una tontería Pero joder Se nota huevo Sinceramente Serafine Si las haces usar bien Es una campeona Muy 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 agresiva Y a la vez Muy defensiva Porque luego ayuda mucho A los aliados Así que sinceramente De los support AP Que os puedo recomendar Yo os recomiendo A Serafine Y a Morgana Yo creo No porque no hay más Bueno Lulu Es que no En si no es AP 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 como tal De hacerle daño Bueno Bardo quizá Morgana y Serafine Yo diría que son los 3 support Que para mi Ahora mismo Lo están petando Pero si Uno más tirando AP AP Que haga mucho daño Y tal Serafine y Morgana Son dos que joder Y vamos con el último campeón El décimo Que es Blitzcrank Lo deja para el final Evidentemente Porque Blitz Muy tanque Y mete mucha presión en línea El brazo de Blitz No es como la cual De menautilus Que si da Va contigo Así que es verdad Que te atrae Pero también Él va hacia ti La E de Leona Va hacia ti Yo que sé Maokai va hacia ti Con la W No 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 El puto Blitz Como te enganche Te atrae Ya está Es una de men papi Que te doy Tiene mucho rango Si que es verdad Que la Q Es complicada dar Porque tiene mucho rango Pero es un poco fina Y tal Pero como ves El aliado El enemigo Al que pillas Está jodido Porque No es el simple Checrestones y tal Sino que es que Le atraes hacia ti Entonces esto Se pone a darle hostias Luego tiene el uppercut Que es la E Que digamos que Metes un uppercut y tal Y le elevas Así que es doble CC Tiene el tema de la Q Que encima te atrae La E Que encima te eleva Y cuando bajas Te puede tirar la R Y silenciarte Que además es un campo Electroestático Electromagnético No estoy seguro Que encima Afecta a muchos enemigos Tiene bastante rango Y mete un silencio Un silencio Que no dura mucho Pero el silencio Que hace Que no puedas tirar habilidades Entonces muchísimas veces Gracias a ese silencio Podéis terminar matando En una teamfight a alguien Me pasa mucho Como campeones como Leblanc Que dice Vale No aguanta mucho Pero joder Se mueve mucho Pero como le tienes un buen silencio No puedes tirar habilidades Y la revientas Pasa lo mismo Con muchos ADCs Si pillas una tristana Se la pilla Le metes a precasa Y luego el silencio Está durante unos 3,5 segundos Sin poder dejar par Con la W Y a lo mejor Ya le había reventado A Lordo Luego tiene muchos combos Con muchos ADCs Porque claro Como tú pillas Y atraes Una killing Pone una trampa debajo Pum Stuneado Que yo que sé Que baja un otro campeón Que Ahora no se ocurre ninguno A Felios Pues también Yo que sé Tiene muchísimos combos Con muchos ADCs Que terminan stuneando O tocándolos las pelotas Y digamos que Como es Yo la traigo Y encima le subo Y tal Y se mantiene En el mismo rango En el mismo área Por así decirlo Es más fácil Atinar habilidades Si vas con CB Pues te pones ahí A tirar una Q Y la Q Se la come de ida Y de vuelta Porque es súper fácil Lo mismo ha pasado Con muchos otros campeones Digamos que Mete mucha presión en línea Un buen Blitz Se está moviendo Todo el rato en línea Y está en plan A que no te tire el brazo El simple hecho De tener un Blitz En el equipo enemigo Que se está moviendo De continuo Y hace como que Te va a pillar Pero no Te mete presión Te mete presión Y entonces Farmeas peor Y entonces Tienes que estar más atento Al puto brazo De me batía brazo Me escapo aquí Pero joder Digamos que me mete mucha presión Luego en una teamfight Lo que os he dicho Como pilla a uno Entre los 5 a 6 Pum Matáis a ese Y ya está Venga A pillar a otro Pum Entre los 5 matáis a ese Venga a pillar a otro Y así Una tras otra Tiene mucho CC La Q Y gasta mucho mana Eso sí que es verdad En early game Se nota un huevo Por eso mismo Las Qs Tienes que saberlas tirar En el momento idóneo Si estás todo el rato Y tirando Q Al final te quedas en mana En 0, Pero si Usas bien en mana Y tiras Qs con cabeza Pues hostias Es mucha presión Porque el enemigo Si ve que no sabes tirar la Q O que eres malo Tirando Qs Le mete menos presión Y entonces ya pues pone Pero si El simple hecho De que estés ahí al lado Mete mucha presión Y luego tiene W Velocidad de movimiento Que ayuda mucho A la hora de llegar a alguien Y demás Sinceramente me parece Un campeón muy muy completo Pero sí que es verdad Que bueno Yo que sé Os aconsejaría antes A lo mejor a otro support En el o bajo Sí que es verdad Que el bleed Yo creo que es lo mejor El support Porque dar con el brazo Es más fácil Porque la gente esquiva peor Se mueve peor Se le va más la pinza Juega menos Detrás de los minions Entonces con la Q Es más fácil darle Así que sí Os suelo aconsejar a Blizz En los bajos Y bueno Además hasta aquí la guía chicos Espero que os haya rentado Y ya sabéis Como siempre os digo Todo un placer Muchísimas gracias Por vuestro apoyo El tema de likes Y los comentarios A ver si llegamos A lo que pone en pantalla A ver si llegamos También deciros Que en la descripción Tenéis toda la información De mi canal Mi canal de Twitch Mis redes sociales Mi canal de Discord Mi grupo de WhatsApp Y agradecería de corazón Que os suscribiréis A mi canal de YouTube Y que le activaseis La campanita ¿Vale? Para recibir notificaciones De cuando subo guías Cuando subo gameplays Y cuando hago directos Así que nada chicos Un placer Y hasta el siguiente ¿Vale?